¡Hola! Poco a poco se van acercando las personas, los clientes, para disfrutar de esos productos frescos, de la pescadería, de la carnicería, de las frutas y verduras, de las especias, condimentos, hierbas aromáticas, en definitiva. Y dentro de muy poquito tiempo también empezarán a abrir los puestos dedicados y los establecimientos dedicados a la hostelería. Que viene muy bien a medida de la mañana, a media mañana, tomarse un pequeño aperitivo mientras se hacen las compras de estos productos exquisitos en el mercado municipal de Abastos, donde hace ya bastante tiempo estamos ubicados en esta nueva temporada de A Media Mañana. Radio Televisión Marbella, 107.6 FM, un programa de radio orientado a la televisión. ¿Por qué? Porque estamos todos los días, a partir de la una de la tarde y hasta las dos y media, con un amplio resumen con los invitados e invitadas que tienen que contarnos mucho durante esta jornada del martes 18 de mayo. Estamos en la televisión de una hasta las dos y media de la tarde. ¿Motivo? Pues porque a esa hora, a las dos y media, despedimos este amplio resumen y le damos paso a nuestros compañeros en la redacción de informativos en Marbella Noticias, el informativo que presenta nuestro compañero Roberto Calzada. En la producción, Belén Gil y María Ramínez, y en la realización, como siempre, mis pies y mis manos, porque no sabría hacer sin él nada en este espacio en directo. Juan José Fernández, Madriles, que ya está aquí conmigo, presto, dispuesto, listo y preparados. Si te parece, rápidamente nos vamos hasta las cámaras webcam que están instaladas en el puerto deportivo Virgen del Carmen de Marbella. Hasta allí nos vamos a marchar porque vamos a encontrarnos la guisa meteorológica que tenemos hoy en nuestra ciudad. De todas formas, hoy hace un día un poco raro, diferente. Calor, pero extraño, con muchísima tonalidad gris. Hoy por la mañana hasta el mediodía en Marbella, cielos poco nubosos con temperaturas que van a oscilar entre los 21 y 24 grados. Por la tarde, cielos despejados, ambiente soleado con valores de 20 a 23 grados. Ya en la noche, cielos claros y temperaturas que van a oscilar entre los 20 y 22 grados. Vientos suaves del sur con velocidades de hasta 7 kilómetros por hora. Y ya lo ven con las páginas, ya lo ven en las cámaras web con tiempo real que nos ofrecen las cámaras instaladas, como les digo, Skyline, en el puerto deportivo Virgen del Carmen de Marbella. Hay personas que están realizando su paseo diario por las franjas del paseo marítimo. Hay personas que también están disfrutando de este día de playa. Hace calor, ¿eh? Pero es un día grisáceo, no sé por qué. En cuanto al estado de la mar, tiempo soleado, temporalmente variable por la tarde. No habrá precipitaciones. Ya por la tarde, cielos despejados. Viento de sur-este, con fuerza 2 girando a sur a mitad del día. Luego, sur-oeste con fuerza 1. Bueno, rachas que alcanzan los 8 nudos a mitad del día. Mar, marejadilla, oleaje bajo y corto de este, con una visibilidad excelente. El plano general que nos están mostrando las cámaras Skyline, con la entrada de la Bocana de Poniente, que nos avisan que ya estamos entrando prácticamente en el pantalán principal del puerto deportivo Virgen del Carmen de Marbella, donde vemos algún cataparán atracado, como algunas embarcaciones de recreo que también están disfrutando de un día como el de hoy. Bien, nos vamos a marchar. Vamos a desconectar las cámaras Skyline. Volveremos en unos instantes con muchas más cosas que tenemos que ofrecerles aquí, en A Media Mañana, Radio Televisión Marbella, 107.6 FM. Saludos desde quien les habla. Encantado, como siempre, Jesús Jaén. Bien, vamos con los datos del coronavirus. Por cierto, hoy es martes, 18 de mayo, es un día importante para mí. Hoy, dentro de muy poquito tiempo, me vacuno. Sí, señor, voy a formar parte del Club de los Vacunados. Bien, hay que vacunarse, no lo olvides. Tras el preocupante ascenso de la incidencia de la pandemia el pasado viernes, este fin de semana la tasa vuelve a bajar. Se queda en 126 puntos tras detectarse en los últimos tres días otros 23 casos. Es la cifra más baja de nuevos casos para un lunes desde finales de septiembre del pasado año. Es decir, hace casi ocho meses. Además, no hay nuevas víctimas mortales y el número de curados vuelve a ser muy superior, con lo que siguen reduciéndose los casos activos. Esos son los nuevos datos que nos ofrecen en coronavirus aquí, en nuestro municipio, en Marbella y San Pedro Alcántara. Bien, vamos a cambiar de estilo, vamos a cambiar de ritmo y, sobre todo, vamos a recordarte los invitados y las secciones que tenemos hoy martes en la media mañana. Como siempre, en unos minutos vamos a abrir las puertas a la sección de publicidad con nuestra experta, con toda una experta, y nuestra amiga y colaboradora Kika Pérez Solero. Verán, hoy no vamos a analizar uno ni dos, no. Van a ser tres los spots para analizar hoy. Hoy Kika nos va a analizar dos pertenecientes a la campaña de continuidad que está realizando Boldam, luego vamos a hablar de este tema, con los actores fantásticos Luis Tosar, Luis Zaera y Arthur Busquets. Protagonizan El Arrepentido. Lo dirige... bueno, luego les cuento, porque es una auténtica sorpresa. Él ya es experto también en hacer una campaña de publicidad también para otra marca de cerveza, que ya la tuvimos aquí con nosotros. Antes se realizó el spot de la misma marca, pero con Zeus y Apolo. Espectacular, Boldam. No todas son iguales, no todas son doble o nada. Ah, y también volveremos con la nueva campaña espectacular de Coca-Cola, lo mejor de la Coca-Cola cero azúcar de siempre, pero con un nuevo sabor. Yes, no. Hablaremos con Kika Pérez Solero en unos segundos en nuestra sección de publicidad. La moda flamenca traspasa fronteras. Sí, señor, eso es todo un clásico y ya es prácticamente tradicional. Crea adeptos por todo el mundo, por su sensualidad, su feminidad, el juego de sus volantes, el escote, los flecos. Por eso Marbella acogerá una nueva edición de Marbella Flamenca Moda Andaluza en el Parque de los Enamorados de la Ciudad los próximos días 4 y 5 de junio. El evento está organizado por Nueva Moda Producciones y el Ayuntamiento de Marbella en la delegación de fiestas. Hoy tendremos a un genuino diseñador que va a participar en esta nueva entrega. Por fin empezamos ya a tener también los desfiles de moda y empezamos a tener actividad cultural en nuestra ciudad. Hoy nos visita el diseñador Esteban Freiría. En la sección de abogado, nuestra abogada y colaboradora de los martes, Monserrat Pijuán, nos va a hablar de algo que nos atañe prácticamente a todos o a todos los que tenemos que depender de una comunidad de vecinos. Porque el que vive solo una casa, ¿verdad? Pues no tiene. O incluso también. Pues la ausencia de reuniones de juntas de propietarios en pandemia ha sido el principal escollo para solventar los conflictos vecinales. Se trata de un tema de gran actualidad e interés, ya que si las relaciones vecinales y la convivencia en una comunidad de propietarios son siempre caldo de cultivo de problemas y conflictos en condiciones normales, si le unimos los problemas derivados de confinamiento domiciliario, restricciones que afectan al ámbito privado, la situación se agrava pues todavía más. Y añadido, las nuevas tecnologías. Hoy hablaremos sobre las nuevas juntas de propietarios con Monserrat Pijuán. El equipo juvenil de básquet cultural ha cerrado hoy otra temporada histórica en la que el conjunto verde ha logrado de nuevo la permanencia de manera holgada y sin pasar a puros, jugando la segunda fase en el grupo de los campeones. El equipo más de allí ha cerrado la temporada como local con un merecido homenaje a dos grandes hombres del club y del fútbol local como son Joaquín Serrano Lima Kuki y Rodrigo Ruiz Rodri. Son dos veteranos hombres del club y es que han sido muchas las generaciones que han pasado por sus manos. Sin duda, el encuentro contra el Cádiz se vivió como una fiesta para despedir a otra generación de jugadores verdes que logran lo imposible como es que un equipo de barrio, un equipo de barrio, se codease cada año con las canteras más potentes en Andalucía. Hoy tendremos aquí a Joaquín Serrano Kuki, a Rodrigo Ruiz Rodri. Y por último, nuestro colectivo Cabra, nuestra sección Momento Cabra. Hoy nos va a visitar a uno de sus fundadores prácticamente, ex bombero, amante de la naturaleza, es artista, es inventor, ha creado el modelo Sherpa para los bomberos. Bueno, y sobre todo, un gran defensor y conocedor del universo de las abejas, donde nos vamos a adentrar en el mundo apícola. Hoy vamos a tener con nosotros en el Momento Cabra a Pedro Mena. Bien, y hoy martes, día 18, vamos a seguir acompañándoles. Consulten nuestra programación en la página web www.rtvmarbella.tv y como cada martes, además de nuestros espacios diarios de información y entretenimiento, tienen una cita con el programa Club de Sabios, que emite a partir de las 10 de la noche. Hoy participan Inmaculada Molina, Pepe Alarcón y Paco Rodríguez. Y ya por último, antes de darle paso a nuestra primera invitada, a nuestra sección de publicidad, que estará en unos segundos con nosotros, tenemos que celebrar hoy un día muy especial. Hoy es martes 18 de mayo. El 18 de mayo celebramos el Día Internacional de los Museos. ¿Quieren hacer una visita virtual por el grandísimo Museo del Louvre de París? Pues vamos a ello. Hoy se celebra el Día Internacional de los Museos para concienciar a las personas acerca de la relevancia de los museos como medio para el intercambio cultural. La creación de este día ha sido por iniciativa del Consejo Internacional de Museos en el año 1977. El Día Internacional de los Museos es una fecha ideal, no solo para visitar los museos de la localidad, sino para aprender sobre estas organizaciones sin fines de lucro que ejercen el rol de guardianes para el acervo cultural de la humanidad. Bueno, un museo es una institución sin fines de lucro que ofrece exhibiciones, exposiciones y muestras para la educación y disfrute de sus visitantes sobre la cultura, arte e historia de diversas partes del mundo. Se dedica a la investigación y conservación del patrimonio material e inmaterial de la humanidad. ¡Qué maravilla el paseo virtual que estamos realizando por el Louvre de París! En los museos podemos conocer y aprender sobre diversos temas, interactuando con el arte, la historia, la ciencia y la cultura presentes en las muestras de piezas, exhibiciones y exposiciones a disposición del público. El tema central para el año 2021 es El futuro de los museos, recuperar y reimaginar, invitando a los museos y comunidades a crear, imaginar y compartir prácticas de creación del valor, así como la generación de nuevos modelos de negocio para la institución cultural. Bueno, pues hoy nos hemos marchado a hacer un pequeño paseo virtual por el Museo del Louvre. Casi casi creo que hemos llegado hasta la sala donde se encuentra la Gioconda de Da Vinci. Bueno, aquí lo vamos a dejar. En unos segundos entramos en materia directamente en A Media Mañana en Radio Televisión Marbella 107.6 FM con la sección de publicidad y con Kika Pérez Solero. Bien, aquí continuamos, entramos en materia en A Media Mañana en Radio Televisión Marbella 107.6 FM desde el corazón del mercado municipal de Abastos de Marbella. Hoy es martes, 18 de mayo. Hoy, martes, abrimos nuestra sección de publicidad. ¿Con quién? Con toda una experta. Con nuestra amiga y colaboradora, Kika Pérez Solero. Kika, bienvenida. ¿Qué tal todo? Buenos días. ¿Cómo ha ido la mañana? ¿Cómo ha ido la semana y todo? La semana ha ido muy bien. El COVID va bajando. Hace calor. Ha habido mucha gente. Sí. Y bueno, hoy es un día bochornoso. Y hoy Jesús Jaén se vacuna. Oh, eso. Bueno, cuando te he oído digo... ¡Qué alegría! ¿A qué hora? ¿Me voy a acordar? ¿A qué hora? Pues dentro de unas cuantas horas, a las 4 menos 20 de la tarde. ¡Qué bien! ¡Qué bien! Me alegro. ¿Cuál te toca? Pues no lo sé. Pero es que además... Te da igual. Fíjate esta mañana que nuestro compañero y nuestro amigo común, Joaquín Esquiriña, me preguntaba en antena... Bueno, ¿tú le vas a preguntar cuál te van a poner? Ay, yo no, yo no me pregunté. Yo es que soy muy curioso. Digo, ¿qué me estás metiendo? O sea, que lo vas a preguntar. Yo creo que sí que lo voy a preguntar. Yo no. Yo no, pero porque fui de las primeras. O lo mismo, no. Me da igual. ¿Para qué lo vas a preguntar? ¿Para qué voy a preguntar? ¿Para qué voy a preguntar? Para nada. Para nada. ¿Qué tal, Kika? ¿Bien? Pues muy bien, la verdad. Hoy tenemos... Hoy tenemos mucho trabajo. Sí, tenemos mucho trabajo y rápidamente vamos a entrar en materia. Sí. Porque, de verdad, lo que hoy nos has traído... Sí. Es una auténtica maravilla. La verdad es que sí. Y la verdad es que vamos a tener la oportunidad de disfrutarlo durante unos minutos. Da gusto oírlo y da gusto verlo. Y sobre todo da gusto... El que no lo haya visto que lo vea y el que no que lo oiga ahora. Da gusto y verlos interpretar. Totalmente. Es espectacular el cuadro de actores. Es que el protagonista es Luis Tosar. Luis Tosar. Sí. Luis Zahera, que además son el tándem de la campaña de Oldham. Sí, sí. Y un nuevo fichaje que es Arthur Busquets. Que lo borda. Que lo borda. El sobrino despistado. Sí, señor. El sobrino despistado. Pero que, claro, a las nueve tiene que estar ahí, que si no tiene que ir a Pilate. Exacto. Espectacular. El final es buenísimo. Es buenísimo. Bueno, pues vamos a oírlo y vamos a analizarlo. ¿Te parece? Bien. Muy bien, vamos. Esta es la nueva campaña de Boldham. Boldham. Que suena tal que así. Señoras y señores, disfruten. Lucía podría cuidar de muchas más gallinas. Pero tiene las justas. Y en libertad. Por eso sus huevos son tan buenos. Lo siento mucho, Lucía. No, no sé cómo ha podido pasar. ¿Y a ellas? ¿A las gallinas? Lo siento mucho. Perdón, ¿eh? Esta gente hace el aceite del mismo modo que lo hacía su tatarabuelo hace más de 150 años. De ahí que no tenga unas manitas tan suaves como las tuyas. Lo siento. No me esforzaré más. De verdad que lo siento. María lleva desde los 12 años bajando cada día para cuidar su patatal. Y siempre con una sonrisa. ¿Verdad, María? No, tengo palabras, María. Lo siento. Vamos. Vamos, lo tenemos todo el día. No existen en el planeta unas cebollas como las de Juan. Juan. Lo siento mucho, Juan. Perdóname. Venga. El oficio de Salinero ha sido considerado históricamente uno de los más duros. Este es Pepe. Uno de los pocos que quedan. Perdón. ¿Te ha quedado clarito? Clarito, clarísimo. Perdón. Lo siento. ¿Realmente estás convencido de que el mejor acompañamiento para este pequeño milagro de nuestra gastronomía es esto? Pero si todas las cervezas son iguales. ¿Un aborto? ¿Cómo no? Doble malta. Una alegría inconmensurable, señor, tenerle de nuevo aquí. Disculpe, disculpe. Es mi sobrino su primer día de trabajo. Él... No sabe lo que sirve. Lo siente enormemente. Bueno, pues lo siento. Con un lo siento no basta. Vamos a dar un paseíto. ¿Has traído paraguas, sobrino? Yo voy, ¿eh? Pero a las nueve tengo que estar aquí, que tengo pilates. Pues sí, ahí está. Auténticamente espectacular la nueva campaña de Voldem, con Luis Rosar, con Luis Zaera y con Arthur Busquets, que a las nueve tiene que estar allí, que tiene que ir a pilates. Vaya treo de interpretación, vaya actores. Vaya actorazos, sí. Vaya texto. Vaya dirección, vaya guión. Vaya dirección, vaya guión. Pero además, lo importante, que yo quería reservar la sorpresa para ahora. Sí. La dirección a cargo. Me imagino que habrán dado, si usted es aficionado al cine, si quiere mucho el cine, se habrá dado cuenta que hay imágenes, hay escenas que siempre se repiten en los directores de cine. Sí. Hitchcock lo hacía y muchos directores más. Y el nuestro, el español, tiene esa remisnicencia de escenas de la isla mínima. Isla mínima. Porque el director ha sido nada más y nada menos que Alberto Rodríguez. Alberto Rodríguez, sí. Esto es una saga, esto es una saga de tres, como si dijéramos, capítulos. Sí, señor. Y entonces está Piraña, está Zeus Apolo y luego está esta, que es arrepentido. Escoge a Luis Taera, que es que a mí me encanta, me encanta por todas las películas, el que ha visto Isla mínima o Siete Virgenes o luego. Yo creo que es uno de los mejores directores que tenemos, junto con los otros dos, que él exigió y cogió para sus dos anteriores capítulos, que fueron Daniel Monzón y Dani de la Torre. Efectivamente. Que fueron en el 2016 y en el 2018, respectivamente, porque ha tardado en ir haciendo. Porque son cortometrajes, luego los van a adaptar a dos minutos veinte, pero te quiero decir, son cortometrajes en todas las letras, vamos. En todas las reglas, sí señor. Con esa música que acompasa el texto, el guión, los personajes, es único. Bueno, yo creo que Orión ha tenido mucho, como digo, muchísimo mérito. Y como siempre digo, todo el equipo de marketing de Boldham está detrás. Y Alejandro Rojas y todos los van managers que lo ocupan son también gente que interviene en aceptar o no aceptar, o arriesgar o no arriesgar con todos los spots que la agencia les ofrece. Oriol Villar ha sido un creativo que, desde jovencísimo, estuvo en agencias muy buenas, muy internacionales, y que luego tuvo una experiencia de internación, siendo muy joven, y se fue a Amsterdam, a Wedding Kennedy, Amsterdam. Entonces ya luego volvió, se montó con Rosés en Barcelona, y luego ya desde el 2012, él lleva su propia agencia, y ahora mismo es uno de los más requeridos por muchos de los clientes más punteros en lo que es creatividad. Desde luego que sí. Es una trilogía, una miniserie de tres capítulos, prácticamente, como bien decía, son cortometrajes, donde nos encontramos este último, que es El Arrepentido, el que ya se va a cuidar muy mucho de decirle a Luis Tosar que a las nueve se tiene que ir a Pilates, porque, madre mía, desde luego ponerse enfrente de Luis Tosar da mucho miedo. Da mucho miedo, sí señor, da mucho miedo. Y además que es que ya se ha quedado con esa, yo creo que Luis Tosar se ha quedado con esa interpretación registrada. Ese tiene ese registro. De hombre malo, hombre malo, y es el malo, y no tiene remedio, lo hace muy bien. No, no, es que es espectacular. Que se quede ahí. Que se quede ahí, ¿no? Y además, luego te digo una cosa, porque independientemente de Luis Tosar es un tío estupendo. Claro, que luego ha... Buenísima gente, además un tío que tiene su grupo de rock, es espectacular Luis Tosar. Hombre, sí. Un corazón enorme. Si viste El Celta 211, vamos, es que a mí, que yo siempre te he dicho, que cada vez intento ver más cine español y ánimo a todo el mundo. Yo fue de las primeras que vi en España y dije, bueno, esto ya es una película. Eso tiene nivel. Ya tiene nivel, ya tiene nivel. Y con este tipo de actor. La creación del personaje Malamadre. Totalmente. Luis Tosar, ya siempre se va a quedar en ese registro de Malamadre. Totalmente. Con esa voz que además creó su voz. Totalmente. Y luego hay que defender a favor de Boldam y de toda la compañía que defienden, en este caso, en el arrepentido, defienden todo lo que es la gastronomía española, pero desde un punto de vista muy curioso, porque lo que hacen es un poco jugar en torno a esa tortilla de patata, ese pincho de tortilla, que es el que va a acompañar a esa Boldam. Entonces, es ahí donde mete un poco, la primera vez que ruedan exteriores, porque los dos otros capítulos eran en interior, y aquí ruedan exteriores y ahí es donde mete, muy bien metido, el realizador, el director, todo el mundo, lo que es la elaboración de todos los productos españoles, desde el aceite, la sardina, entonces él va metiendo y defendiendo el producto artesanal bien hecho. Sin duda. Y es una forma muy buena de hacerlo. Sin duda alguna. ¿Algo que objetar más con respecto a este o nos pasamos al otro? Yo creo que pasamos ya. Sí. Pasamos. Vamos al otro que es mucho más también divertido. También es divertido. Este es el interior, pero este es el anterior, el anterior spot que realizaron antes del arrepentido. Y aquí nos vamos a ver de nuevo prácticamente al mismo cuadro de actores. Luis Tosar, Luis Taera, con el añadido de Chan y Martín, y está dirigido por uno de los miembros del equipo de, como bien decías antes, Alberto Rodríguez, con la peste o la isla mínima, que es Dani de la Torre. Así es la historia de Boldan, con dos invitados no gratos, Zeus y Apolo. Y Apolo. Pero qué ilusión más grande tenerle a usted aquí de nuevo, señor. Gracias. Ponme... Una Boldan. Una Boldan, claro, una Mars en Bier, cerveza de marzos, que lo veo clarísimo, con ingredientes, cien por cien naturales, con cebada, solo de variedades puras, malteada, en su propia maltería. La doble cantidad de maltas, le confiere más aroma, más sabor y más cuerpo la Boldan. La Boldan. Voy a morir. La Boldan recibe unos primeros lúpulos amargos en el brasaje, y más tarde, justo antes de que comience el mágico proceso de la fermentación, se le añade un lúpulo. Proveniente de la prestigiosa y reconocida región bávara de Hallertau, el lúpulo. ¡Qué bueno! Con todo lo que han hecho, me muero por probarla. ¡Suelta! ¡Me he confundido! ¡Suelta! ¿Qué haces? ¡Suelta tú! ¡Suelta tú! ¡Suelta tú! ¡Suelta tú! ¡Suelta tú! ¡No! Era la última. Ponle otra a cualquiera, ¿no? ¿Qué más da? Zeus... Apolo... No, amigo. No todas las cervezas son iguales. ¿Algo para comer? ¿Cómo no? Doble o nada, ¿eh? No todas las cervezas son iguales. Y ahí queda la continuación de algo para comer. Exacto. Y ahí se queda. Aquí está dentro del concepto fuerte de no todas las cervezas son iguales. Ya se sabe que es para un paladar muy exigente. Efectivamente. De cervecero. Un buen cervecero que sabe catar cerveza. Y que le gusta una cerveza con tintes fuertes. Y de ahí viene un poco el personaje de Luis Tosar. Porque la cerveza y el aroma y el sabor que tiene es una cerveza muy fuerte. Y en este caso pues vemos con Monoco, igual que en el anterior, que se combina un poco lo que es el suspense con la música y ese toque de humor que no falla, ¿eh? A cargo de la era también, que es que aquí ya está con un ojo, con el... Con un parche de ojo. Con un parche tapado. O sea que es que ya ha sufrido un poco la vendetta de nuestro querido Luis Tosar. Además con el primer post publicitario de las pirañas donde lo metió precisamente. En la piraña lo mete y ya se queda. En un acuario de pirañas. Colgado boca abajo. Colgado boca abajo como Houdini. Exacto. Que bueno, ese es espectacular. Ese es espectacular también. Pero te quiero decir que este es un trabajo de estrategia, de marketing, de creatividad, de producción. La productora es prima. O sea, yo creo que aquí se aunan un poco todos los talentos para realizar una buena campaña de publicidad. Desde luego, sí. Se está haciendo un nivel impresionante de campañas de publicidad. Afortunadamente en los próximos meses veremos más. Y cada vez son más la perfección. Y hablando de casi, casi rozar la perfección, tenemos el último por hoy. Que muchos lo han considerado como decir, bueno, es que si queréis ver una campaña casi, casi perfecta, aquí la tenéis. Yo no entiendo mucho, pero tú, que eres experta, es la campaña de este refresco. Madre mía. Bueno, ha ido, es decir, Coca-Cola, estamos hablando de Coca-Cola, Coca-Cola querido y todos lo habéis visto. Yo, es que no puedo ni decirlo, pero creo que Coca-Cola, bueno, mi marido es un fan absoluto. Tendrían que hacerle, como digo, un análisis porque se toma una Coca-Cola diaria desde que tiene uso de razón. O sea que habría que analizar cómo le ha ido el cuerpo. Porque Coca-Cola, lo que ha querido en este nuevo spot que ha salido, ha sido un poco hacer una pregunta a todo el mundo. Ha cambiado su packaging, ellos mejoran, quieren mejorar el envase, están apostando por la sostenibilidad y lo que han hecho ha sido lanzar una campaña donde luego en redes sociales, en todo, campañas digitales, de eventos, de todo tipo, la gente se va a involucrar aceptando sí o no, si queremos aceptar ese nuevo sabor de Coca-Cola cero, sin azúcar. Y ahí es donde vamos a estar, y ahí es donde Wyden & Kennedy, esto es Londres, ha sido la que ha lanzado a nivel internacional esta nueva campaña. De Coca-Cola, que se llama lo mejor de la Coca-Cola, cero azúcar de siempre, pero con un nuevo sabor. Yes or no. Vamos a oírlo, vamos a verlo porque es sencillamente fantástico. Yes, yes, no. Yes, yes, no. Yes, 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 no. Yes, yes, no. Yes, 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 no. Yes, 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 no. Yes, 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 no. I need to try it first. Impresionante. Bueno. Yes, no. Clarísima. Clarísimo. Concepto claro. Van por el camino que han querido. Va por donde quiere ir y ya está. Y lo han expuesto y ya se ha salido. Y no hay más que decir porque la verdad que las campañas de Coca-Cola son de Coca-Cola. Y es Wyden & Kennedy Londres el que ha un poco impulsado a esta campaña. Y luego ya en España la siguiente que han hecho ha sido la destapa Coca-Cola, que ya hablaremos de ella también. Pero cuando tú quieras. Porque es la que continúa un poco esta versión de Yes o no. Y ahí tenemos luego ese concepto de si destapas una Coca-Cola cuando ya la has aceptado con el Yes, ¿qué es lo que te ha producido? Entonces han querido entrar un poco en todo ese mundo también de música, de movimiento, de baile, que hablaremos el próximo día. Es espectacular. De verdad que hoy hemos tenido tres spots de auténtico lujo. Dos mini películas y un spot publicitario de 30 segundos, espectacular, como es la nueva campaña de Coca-Cola. Y luego obviamente la bolder. Que es la esencia, porque es con su agencia suya. Entonces es que es la esencia, la esencia de Coca-Cola. Qué maravilla, Kika. Entonces, ¿dejamos para la próxima semana la continuación de la campaña de Coca-Cola? Sí, porque merece mucho la pena. Vale, perfecto. Es de los mejores anuncios también ahora mismo de este último mes. Y porque tu marido lo va a agradecer. También. Si no veo una Coca-Cola cero en casa, ¿le puede dar algo? Me hecha. El que lo platicas es una Coca-Cola. Kika Pérez Solero, muchísimas gracias. Que pases una muy buena semana. El martes volvemos a encontrarnos aquí. Igualmente. Igualmente, y que te veréis ya vacunado. Hombre, ya te mandaré un WhatsApp después. Oye, que estoy aquí, que fantástico, que muy bien. Va a ser muy buen día. Gracias, Kika. Hasta luego. Nosotros continuamos. Esto es A Media Mañana, Radio Televisión Marbella, 107.6 FM, con más invitados y más asuntos de interés que van a ir pasando en este día del martes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!